Ayer me conocí, con la vida yo me sé, me volví a morir. Ayer me conocí, con la vida yo me sé, me volví a morir. En la primera vez que estoy me casando, me entiendo el abrazo, porque me enamoré. En la primera vez que estoy me casando, me entiendo el abrazo, porque me enamoré. Ayer me conocí, con la vida yo me sé, me volví a morir. Ayer me conocí, con la vida yo me sé, me volví a morir. En la primera vez que estoy me casando, me entiendo el abrazo, porque me enamoré. En la primera vez que estoy me casando, me entiendo el abrazo, porque me enamoré. En la primera vez que estoy me casando, me enamoré. En la primera vez que estoy me casando, me enamoré. En la primera vez que estoy me casando, me enamoré. ¿Qué es el abrazo? En la primera vez que estoy me casando, me enamoré. Dice que el amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo. Dice que el amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo. Dice que la primera vez que esto me pasó a mí, me tiene la razón porque me enamoré. Dice que la primera vez que esto me pasó a mí, me tiene la razón porque me enamoré. aa i i o i ¡Gracias! 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 ¡Presente! ¡Fuera! ¡Cuál es el otro y más el otro! ¡Narapita, sala y narapita y vando! ¡Narapita, sala y narapita y vando! ¡Soy señora y viva! ¡Todo en la patrita! ¡Socucha! ¡Socucha! ¡Ay, nacayito! ¡Qué lindo muchacho! ¡Ay, nacayito! ¡Qué lindo muchacho! ¡Socucha! ¡Ay, nacayito! ¡Es tu cano la patrita! ¡Ay, cura! ¡Socucha! ¡Socucha! ¡Ay, nacayito! ¡Sígala, sígala! ¡Sígala, sígala, sígala! ¡Sígala, sígala! ¡Yachacho, yachacho! ¡Ay, nacayito! ¡Ay, nacayito! ¡Ay, nacayito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!